Hola Futbol Fanaticos, estamos acá con otros resúmenes de los partidos estos son simplemente los resúmenes del encuentro abajo en la parte de descripción tenés el link para ver los goles del partido del Everton contra el Swansea esto lo hacemos siempre los resúmenes de los encuentros y le dejamos el link abajo en la parte de descripción recuerden que ya lo hemos hecho en el Mundial, en la Copa América ahora lo vamos a hacer en la Eurocopa que siempre hacemos relatos y mientras vamos relatando y hay goles le dejamos el link abajo ahora les voy a, vamos a repasar la formación de acá de la Premier League, la fecha 23 en este encuentro el Everton jugó como local y jugó con Howard en el arco Team Howard, Oviedo el zurdo, Costarricense jugando por el sector derecho Stones el marcador central de lo mejor que tiene el Everton en venta, no en venta, para vender quiero decir junto con Barclay y Lukaku son las tres grandes joyas de la Premier podríamos decir prácticamente después jugó Funemori jugó Lenton Baines, el lateral izquierdo en el mediocampo Gareth Barry con Besic Barclay, Miralias, Del Luefeu y Lukaku y para el visitante, el Swansea City jugó Fabiansky, Rangel, Ángel Rangel Federico Fernández, Williams, Taylor, Cork, Britton, Key contra el mediocampista central le jugó Rutledge, Sigurdsson y Andrea Yew que marcó también un tanto el ex hombre del Marsella así que ahora vamos a repasar como quedaron las clasificaciones el Swansea City con esta victoria trepó a 25 unidades y toma un poquito de respiro de la zona del descenso tiene que esperar que no gane el Chelsea para que no se escape que juega con el Arsenal, es partidazo que se van a matar el Arsenal tiene que ganar o no ganar si no quiere perderle pisada al Leicester y después el Everton con esta derrota quedó décimo segundo con 29 unidades no va a poder, se le completa cada vez más llegar a zona de Champions pero bueno, jugó como local, perdió un partido que no tendría que haber perdido no que no tendría por mérito, sino que no podía perder nunca contra este equipo que estaba bastante mal en la zona de descenso pero bueno, fue justa la victoria me parece a mí y los autores de los goles fueron para el visitante Andrea Yew a los 34, decíamos Sigurdsson había abierto la cuenta del ex hombre del Tottenham para el visitante a los 17 minutos este buen medio compista creativo y el tanto a favor del Everton había sido en propia puerta el medio compista Kork así que dicho esto, nos vamos a encontrar más tarde suscríbanse al canal, pongan me gusta, comenten y compartan el video abrazo de gol, chau